Estamos convencidos de que el empleo y la educación son pilares del desarrollo, por ello es que el día de hoy firmamos un convenio de colaboración con la competitividad en el estado de Veracruz. No conocemos un país que actualmente tenga altos niveles de desarrollo que no haya fortalecido a sus pymes. El señor, firma el señor ciudadano gobernador constitucional del estado de Veracruz, doctor Javier Duarte de Ochoa. Este convenio busca estrechar los plazos de colaboración entre la Universidad Veracruzana y Canacintra de Economía, con los objetivos fundamentales de la obtención de indicadores económicos para medir la competitividad y la productividad de las empresas, de la industria de transformación en las materias de desarrollo económico, estatal, regional y local. Es indudable que ante un panorama financiero complicado, en donde aún resentimos los efectos adversos de la crisis internacional y nacional que afectó el bienestar de nuestra gente y el dinamismo de nuestras empresas, en el 2011 debemos actuar con una gran red. ¡Gracias!